¿Vas a usar ChatGPT para crear bots de trading? ¡Espera! Porque si no usas este prompt que te voy a mostrar es muy probable que termines perdiendo tiempo, dinero y energía. En este vídeo te voy a enseñar cuál es el super prompt gratuito que usamos en código trading para crear bots automáticos sin programar. Y lo mejor, te voy a mostrar durante el vídeo cómo lo puedes descargar totalmente gratis. Así que quédate aquí porque no te lo puedes perder. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de perder y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Muchos traders cometen el mismo error. Entran a ChatGPT, escriben algo como Admonbot de trading y esperan magia. Pero lo que reciben suelen ser códigos genéricos, poco funcionales o directamente estrategias totalmente perdedoras. ¿Por qué? Porque la clave no es la IA, es el prompt que le lances a la IA. Si no sabes qué pedirle y cómo estructurar tu solicitud, el bot no sabrá qué hacer. Por eso en Código Trading diseñamos un super prompt probado, optimizado y listo para copiar y pegar. Literalmente este prompt transforma a ChatGPT en tu programador personal de bots de trading. Y no necesitas saber programar ni tener experiencia previa. Mira, vamos al ordenador y te lo muestro todo. Muy bien, estoy ya compartiendo pantalla y aquí puedes ver precisamente el PDF con el super prompt secreto del trading. Entonces, en el índice hay una primera página de cómo usar el prompt de trading, una página de pasos para usar el prompt, otra del super prompt en sí. Y finalmente, la cuarta página es el ejemplo del super prompt completado con un ejemplo de rellenado con la estrategia. Entonces, aquí te explica qué es un prompt, cómo usar el prompt de trading, los pasos para usar el prompt con los links, por ejemplo, abrir ChatGPT de OpenAI, copiar el prompt, pegar el prompt, rellenarlo, consejos, etc. Y aquí ya viene el super prompt. Entonces, aquí viene un ejemplo del super prompt rellenado de mercado Forex, la temporalidad ya rellenada, el nivel de riesgo, lo que queráis definir para que trabaje este super prompt. A modo práctico, cuando estamos en ChatGPT, pues una manera es deslizar el PDF en el propio ChatGPT y ya le dices que lo siguiente, quiero que programes una estrategia de trading usando este super prompt. Bueno, yo te voy a decir todo lo necesario. Con esto, él está leyendo el documento, ChatGPT y así a partir de aquí ya trabajarás con el super prompt. ¿Cómo puedes tener este super prompt gratis? Pues yendo a código.trading.superprom-gratis, tienes el link en la descripción, en el comentario fijado, pues puedes acceder a este formulario. Es gratis, simplemente dejas el nombre y el correo electrónico y por email vas a recibir pues el super prompt. Tienes que aceptar la política, dice si desea recibir información o no, para tener pues estar al caso de las promociones y todo lo referente a lo que ofrecemos en código trading y finalmente obtener acceso ahora. Y así tendrás acceso a el super prompt secreto del trading. Aquí ya lo hemos puesto en ChatGPT para modo ejemplo y ahora nos dice que ahora nos dice que vayamos rellenando, ¿no? Entonces una manera es copiar todo esto de aquí debajo y decirle pues mercado pues aquí le decimos que queremos operar el mercado de futuros, por ejemplo. Temporalidad, pues le decimos que queremos que opere en la temporalidad de una hora. Ahí según la estrategia que queráis. Nivel de riesgo bajo, moderado, alto, pues le decimos un nivel de riesgo moderado. Capital inicial, pues ahí dependerá del saldo inicial en la cuenta. Si yo por ejemplo quiero empezar con 2000 y en lugar de dólares, euros, pues cambio todo esto por la información. Indicadores técnicos, pues aquí ya es los indicadores que se van a usar. Por ejemplo, una media móvil, una simple o exponencial, pues ponemos una exponencial, después las Bollinger Bands y finalmente el ATR. Condiciones de entrada, pues aquí describes precio por encima de la EMA y tocando el nivel bajo de las Bollinger. Aquí sería, es un ejemplo, ¿eh? Después tú, pues rellenas con tu estrategia. Linger Bands, entrada alcista. Lo mismo a la inversa, bajista. Entonces, EMA define la tendencia. Bollinger Bands, gatillo de entrada. ¿Qué más tenemos? Condiciones de salida. Pues aquí explicamos cómo salir. Y en este caso usamos un Stop Loss y un Take Profit que se mide la distancia con un multiplicador de ATR, por ejemplo. Gestión de riesgo. Pues es lo que acabo de decirle. Pues le digo 0,5 lotes. Si uno quiere el interés compuesto con porcentaje de riesgo así, pues aquí explicaría. Yo le estoy poniendo de momento un lotaje fijo. Después relación riesgo-recompensa. Pues 3R. Tres veces más lejos el TP que el Stop. Horario de trading, por ejemplo, de 9 a tal. Pues aquí en horario de trading. Pero esto te ayudará a ser rígido, a definir todo matemáticamente, estadísticamente, porque al final un bot tiene que ser rígido. No puede haber la parte de intuición y todo eso que sí que tiene el trader manual. Entonces aquí le digo horario de trading todo el día. Notas adicionales. Otro requisito. Restricciones. Evitar sensiones de noticias, etc. Pues aquí lo único que le digo es que se puedan editar los parámetros de los indicadores, el lotaje, el multiplicador de stop-loss ITP y el magic number. Con eso ya hemos rellenado todo. Le lanzo toda esta información que hemos hecho gracias a usar el SuperBrom, que nos ayuda a definir de forma rígida todo lo necesario en una estrategia, para que sea una estrategia cuantitativa, no una estrategia intuitiva. Y ahora programando la estrategia de trading. Pues ChatGPT se pone a programar dicha estrategia de trading. Este es el mecanismo que en muchos vídeos de YouTube hemos creado estrategias que han salido muy interesantes, con muy buenos resultados. Otras no, lógicamente. Pero sí que ha habido, pues... Mira, novedades en ChatGPT. Nuevo ejecutar Python. Visualiza los resultados y obtiene ayuda para depurarlos sin salir del lienzo. O sea que ahora tiene esta función nueva. Ya la voy a investigar y si lo veo interesante le voy a dedicar un vídeo. Y bueno, está redactando la estrategia. Ya lleva 125 líneas de código. Gracias al uso del SuperProm. Y bueno, ya me habéis visto muchas veces haciendo estrategias pues como esta. Esta exactamente con este funcionamiento y estos indicadores exactos no. Pero sí, pues de muy parecidas. Bien, y ahora cómo podemos poner el código a MetaTrader. Ya me habéis visto mil veces, pero os lo voy a enseñar. Voy a MetaTrader. En la pestaña Herramientas abro el MetaEditor, que es como un subprograma que es en el que se pone el código. Ya veréis, son unos pasos muy simples. Una vez se ha abierto el programa, que pulsamos en Nuevo. Asesor experto. Aquí el nombre es importante que sea el nombre exacto que nos da. Pues en este caso, ChatGPT, que es este de aquí. Y lo pegamos aquí. Siguiente, siguiente, finalizar. Tal como viene todo. Borramos esta parte. Nos vamos a MetaTrader, copiamos todo el código. Y lo pegamos aquí. Compilamos. Y nos da 69 errores. Creo que no está programado para MetaTrader. Programalo. Y ahí tenemos que decir el programa. Para MetaTrader 4. Si fuera el 5, decís el 5. En este caso es el 4. Con lenguaje. MQL4. Porque creo que me lo ha hecho para Python. Creando. Bueno, ahora está reescribiendo. Y esto ya me suena. Más habitual. Lo que hacemos es volver a seleccionar este título. Porque me lo ha cambiado. Me vuelvo aquí. Le digo otra vez Nuevo. Asesor experto. Pego el nombre. Emma BBATR. Siguiente, siguiente, finalizar. Borramos esto de aquí. Y cuando haya terminado de redactarlo. Ya acabó. 607 líneas. Copiamos. Pegamos. Compilamos. Cero errores. Cero warnings. Cerramos el programa MetaEditor. Y nos vamos a MetaTrader. Importante. Abrir el navegador. La pestañita de asesores expertos. Pulsáis encima de cualquiera y actualizáis. Y Emma BBATR. Este de aquí. Si quisiéramos ponerlo en el gráfico. Arrastramos. Ya lo tendríamos en nuestra cuenta demo. Funcionando con estos parámetros. Aceptamos. Si tenéis el auto trading activado. Y en herramientas opciones. También permitido el trading automático. Ya veréis que sale la carita sonriente. Ya está funcionando. En ese caso. Entonces. Como no nos interesa ahora mismo. Elimino el asesor experto. Porque esto tardaría mucho en dar entradas. Y me voy. A. El probador de estrategias. Disculpa aquí. Probador de estrategias. Aquí sí que podemos hacer una prueba rápida. Buscando por nombre. Es este de aquí. Emma BBATR. Y le hemos dicho que sería para temporalidad de una hora. Así que pongo una hora. Bueno aquí tenemos dos años de backtesting. Y. Vamos a hacer el backtesting. Abro aquí en gráfico. Y solo nos da una operación ganadora. Solo una. Entonces. Aunque sea ganadora. Pues que en dos años solo haya una operación. No es algo normal. Creo que es un tema de data. Mira voy a hacer M15. M15. No debo tener descargado bien todos los datos. En H1. Bueno en M15 en lugar de una operación me ha dado dos. Sigue siendo. Algo que es demasiado filtrado. Si queremos. Pues buscar una optimización que opere más. Marcamos la pestañita optimizar. Y el saldo inicial. Le habíamos dicho dos mil. Uy. Pulsé sin querer. Dos mil. Euros. Y en parámetros. Pues podemos optimizar la EMA. De uno en uno. Hasta llegar a doscientos. La Bollinger Band. Está bien. Desviación de la Bollinger también. El ATR también. Aquí podemos editar el multiplicador. Pues el multiplicador le decimos que haga 0.5. Con saltos de 0.5. Hasta llegar a 20. Y el ratio. Pues aquí le decimos que empiece en 0.5. Con saltos de 0.5. Hasta llegar a un ratio de 20 también. Tamaño del lote. Imagine number. Esto está bien. Vamos a lanzar esta primera optimización. Y vemos que tal. Es un poco el proceso así rápido y por encima. Aquí en resultados ya se nos van. Perdón. Aquí en resultados de optimización. Ya van saliendo las combinaciones. De todas estas miles de combinaciones. Más de diez mil. Las que son interesantes. Él descarta. Las que dan pérdida. Las que tienen un drawdown desproporcionado. Etcétera. De momento vemos aquí arriba una. Que es la que ha ido mejor. Y se van dibujando los puntitos. Y son aquí abajo. Es prácticamente break even. Y cuando da puntos más altos. Es que hay algo más interesante. Así que aquí vemos cómo va realizando este backtesting. Voy a pasar esta parte a cámara rápida. Bien. Bien. Ya ha terminado el backtesting. Solo hay un par de resultados un poco interesantes. Que son estos dos primeros. Entonces la reducción es muy alta. Eso sí. Y el factor de beneficio. Bueno. Vamos a probar esta primera. Ya en un backtesting sin optimizar. Haciendo doble clic en la que nos interesa. Se ponen automáticamente los parámetros. Ya podemos quitar las pipetas. Y veremos pues el resultado. Bueno. Este es el resultado. Faltaría mucho trabajo todavía. Pero bueno. Es un inicio. Y al final. Pues. Ahora. ¿Qué pasos haría? Pues seguramente me iría por optimizar. Lo que son las Bollinger Bands. Junto con todo lo demás. Y hacer una optimización. De solo tres grados de libertad. Donde por un lado tendríamos la EMA. Por otro lado tendríamos la Bollinger. Y finalmente el multiplicador de ATR. Y con eso iría jugando. Ir buscando. Después. Si ya me gusta algo. Pues acabar de pulir. Añadir algo. Quitarlo. Hacer lógicamente. Backtesting. Pasar test de Monte Carlo. Test de estrés. Para ver si realmente tiene potencial. Y así ir siguiendo. Y ya sabes. Si quieres este mismo Superprom. Que hemos utilizado. Tienes aquí el Superprom. Para poder descargarlo. De forma totalmente gratuita. Y poder usarlo. Y bueno. Te deseo mucha suerte. Si lo usas. En que tengas estrategias. Pues que puedan ser interesantes. Y que realmente sea una herramienta. Que sea de tu ayuda. Si realmente quieres automatizar. Tu trading sin programar. Y aprovechar el poder de la IA. Pues puedes descargar totalmente gratis. El Superprom. Que te acabo de mostrar. Solo tienes que dejar tu nombre e email en la página de Código Trading. Y te lo enviamos directo a tu correo electrónico. Tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Este Prom es parte de una metodología. Que está ayudando a cientos de traders. A crear sus propios bots sin conocimiento previo. No te quedes fuera. Te dejo el link en la descripción del vídeo y también en la pantalla. Descárgalo ahora mismo. Y empieza a crear tu primer bot de trading con inteligencia artificial. Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de perder. Puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo. Y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. ¡Gracias!